Música El Señor esté con los ojos y con el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Música En aquel tiempo el gentío dijo a Jesús ¿Y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Jesús les replicó. En verdad, en verdad os digo, no fue Moisés que nos dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dije, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó. Jesús les contestó. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá chef jamás. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios consagrado a los que venís a la jornada, los fieles cristianos estéis con nosotros en este Eucaristía. Al escuchar las lecturas que se acaban de proclamar, podría uno pensar que esta mañana estamos viviendo como en contradicción con nosotros mismos. La jornada está dedicada al análisis y a su exposición de cómo tratar la economía de nuestras comunidades, la economía y los bienes y las propiedades y el trasiego de costos materiales que podamos llevar entre manos. Y para orientar la jornada, la liturgia nos presenta unas lecturas que nos hablan de Esteban, que veía los cielos abiertos y que se despegaba de todas las cosas de la tierra por la fidelidad a Jesús. Y nos hablan de un pan que viene del cielo, que nos envía Dios, un pan de vida que cura del hambre y de la necesidad definitivamente. Parecen cosas muy distantes y sin embargo una breve reflexión nos permite comprender la interdependencia y la relación tan estrecha que hay entre una cosa y otra. San Esteban, con su testimonio, proclama ante los ríos que la vida del hombre sobre la tierra tiene que estar iluminada por los cielos abiertos, que para pisar con seguridad sobre el suelo de este mundo, hay que llevar una mirada puesta en la altura de los cielos. Y Jesús nos dice que Jesús nos dice que el pan nuestro de cada día, el pan del trabajo, del esfuerzo, de la distribución, del ordenamiento de nuestra vida material en este mundo, no es más que un anticipo de otro pan, que no es más que un anticipo de otro pan, que no se gana con el trabajo de nuestras manos, sino que nos viene del cielo. Y este pan que viene del cielo es el que da de verdad, la vida. ¿Qué vida nos puede dar el pan que viene del cielo? La vida de Dios, hablar del cielo, en realidad es una manera un poco primitiva de hablar de Dios, un pan de vida que nos viene de Dios. Una vida que nos viene de Dios, no es la vida directamente la vida corporal, sino la vida del Espíritu, la vida corporal, la vida de la libertad, la vida de las motivaciones, la vida de las aspiraciones, de los ideales de nuestra vida, la vida del corazón, la vida del corazón, la vida de la intimidad de nuestro ser humano, nos viene de Dios, y consiste en el amor, porque Dios es amor, no es otra cosa. La realidad profunda que nos viene de Dios, es la generosidad, es la bondad, es la misericordia, y esa vida que vive Dios y que proyecta sobre el mundo es Jesús. Jesús, yo soy el Padre mío. Jesús no es un mundo paralelo, separado, distinto del mundo de la carne y el mundo de la gente, ni siquiera distinto del mundo de los negocios, no hay más que un mundo. Jesús no es un mundo, el mundo humano, el mundo humano, cuyo corazón es Jesús. Jesús no está en un mundo aparte, está en el corazón del mundo real de la vida humana. Jesús no está en un mundo real de la vida humana. Jesús es la santidad de Dios, el plan de Dios, la generosidad de Dios para la vida de los hombres. Jesús nos viene dado por el Señor mediante la fe. Señor, nosotros vivimos en el corazón del mundo, en la verdad del mundo, que es Jesús. Jesús. Y esta verdad profunda de nuestra existencia ilumina y transfigura todo lo que hacemos. Jesús, también nuestra actitud ante los bienes materiales, también la economía. Dentro de nuestra consagración, el programa de esta forma que dice, trataremos de la economía dentro del carisma y de la ambición. Dios, no es un eufemismo, es la verdad. El carisma, el carisma de consagrados al Señor, el carisma específico de toda congregación. La misión, dentro de la misión universal de la iglesia, tiene que dirigir y configurar toda nuestra vida. También el tratamiento de los bienes materiales. El amor de Dios en nuestro corazón, transfigura todas las cosas. Y en este caso, el tratamiento de los bienes materiales, en vez de ser un elemento de discordia, de avaricia, de enfrentamiento entre nosotros, es el mejor instrumento de fraternidad. La vida divina, que nos da el Padre Vida, nos enseña, nos cambia la actitud ante los bienes de este mundo. Dignifica el trabajo, dignifica el uso de los bienes, la finalidad de los bienes. Sin amanecer, sin amanecer, sin codicia, sometidos a la ley suprema de la fraternidad. Fraternidad, primero dentro de la comunidad. Todo es de todos, todo es para todos. Y fraternidad, también, de cara al mundo este y ahora, porque somos fermento, testimonio. Primero dentro de la iglesia, pero somos fermento para la sociedad entera. En la jornada de hoy vamos a hablar de cómo tratar técnicamente los generalmente reducidos bienes de que disponemos. Pero sobre todas esas técnicas, económicas y administrativas, la consideración suprema tiene que ser la ley suprema del amor. De la sociedad, de la generosidad, de la fraternidad. De tal manera que los bienes materiales no sean una alternativa a la esperanza de la vida eterna. Sino que sean una causa más de gratitud. De reconocimiento de la sabiduría y de la bondad de Dios. Un instrumento más para la fraternidad, para el acercamiento, para el consuelo de los tres sufren. Nada es nuestro. Todo es para el servicio de Dios en el ordenamiento del mundo justo. La voz muestra, hermanos, en este Eucaristía. Es el paradigma del regalo de Esteban. Es la recomendación del Señor en el fragmento evangélico que acabamos de escuchar. Que la adoración de Dios, que la cercanía con Jesús, que nuestra mirada puesta en los cielos abiertos y en la gloria de Cristo resucitado sea un criterio determinante y efectivo en la vida de nuestras comunidades. De manera que deseamos testimonio, estímulo, incluso enseñanza para nuestros hermanos en el tratamiento, en el uso, en la administración de los bienes materiales. Para que la abundancia nos acepte a Dios, en la gloria de Dios, en la gloria de Dios y en la salvación nuestra. Pasa completo, el grata de Dios, en la gloria de los tres sufren, en la gloria de Dios. Buenos días, castigalas. Sonido, la gloria de Dios y en la gloria de Dios y en la gloria. Es una medida que se incluye tanto a nosotros del pueblo de sangre de Dios. Esa fue decir, es una FAZA, la gloria de Dios y de nuestro Señor… El cual a mí la salima de la confonación voluntariamente aceptada tomó dondeZA, Dándote gracias a nuestro Dios y a nuestro discípulo y a gente, Juan, comenta con él, porque el Cristo es el cuerpo que será entregado por nosotros. Y del mismo modo acabó la cena con el canto, y dándote gracias a nuestro Dios, lo pasó a nuestros discípulos diciendo, tomar y beber todo lo de él, porque este es el canto de su sangre, sangre de la vida de la vida eterna, que será reclamada por nosotros y por muchos a la libertad de los pecados. Hacer esto conmemoración mía.